La fiera ya tiene su primer refuerzo para este torneo de apertura 2016, se trata del colombiano Alexander Mejía, quien viene procedente del Atlético Nacional de su natal Colombia. Aunque este jugador ya tiene pasado en la liga mexicana, participó para los rayados del Monterrey en 14 partidos, 497 minutos, en los que recibió 5 tarjetas amarillas. Las condiciones de Mejía son muy similares a las de José Juan el Gallo Vásquez, quien ya fue confirmado por las chivas para jugar el próximo torneo, así que se espera que Mejía pueda ser el sustituto ideal del gallito. El encargado de dar a conocer la nota fue el presidente del club León, Jesús Martínez Murguía, y momentos más tarde los rayados y la fiera hicieron lo propio en sus cuentas de redes sociales. Con la llegada de Mejía una vez más la fiera, se enfoca en el mercado colombiano, que había abandonado un poco por hacer compras en el fútbol argentino y en el fútbol ecuatoriano. En esta última liga no tuvieron tanto éxito los jugadores que llegaron para los Esmeraldas.